Vamos a ver lo que tiene que ver con algunos eventos de la pasión de Cristo o de lo que tiene que ver con el sufrimiento. Diga conmigo pasión porque muchas veces oímos la palabra pasión y la palabra pasión viene de padecer, de sufrimiento. Todos los eventos que envuelven la persona de Jesús, que hablan del proceso de la Semana Santa o del proceso en el que el Señor pasó para llegar a la cruz, son conocidos como los eventos de la pasión o del sufrimiento de Jesús, que no precisamente empezaron en el Calvario, sino que empezaron aún días antes de que Él llegara al Calvario, como vamos a ver parte de esos procesos. Mateo capítulo 26, versículo 1, dice Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras, dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote? Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Quédense con la lectura allí, en Mateo 26, no la cierre. Quiero ver su vista hacia mí, préstemelo oído. Y entonces vamos a ir a través de la palabra. Hace un tiempo, leí una historia que me llamó mucho la atención. Era sobre alguien que fue el primer ministro de Inglaterra, llamado Winston Churchill. Se dice que mientras estaba la familia reunida en la granja familiar, cuando él estaba un niño, se escucharon los gritos desesperados de alguien que había caído en un estanque en la propiedad. El jardinero de la casa fue y rescató al niño, que en ese momento era Winston Churchill. Y al pasar de los años, la familia de Winston Churchill, agradecida con el jardinero, le dijeron que qué podían hacer por él y él pidió que le pagaran los estudios a su hijo. Ese muchacho, que era el hijo del jardinero, luego se convirtió en el médico más prominente que tuvo en Inglaterra, que fue Alexander Fleming, los que, verdad, recuerdan, es el descubridor de la, creo que de la penicilina. Entonces, dice la historia que cuando Winston Churchill era primer ministro de Inglaterra, enfermó de pulmonía. ¿Y quién le salvó la vida? Le salvó la vida a Alexander Fleming, el hijo del jardinero, que le había salvado la vida cuando era un niño. Y él hizo notar que pocas veces a alguien le ocurre que le deba la vida dos veces a una persona. Pero él la debía. Yo creo que nosotros le debemos la vida más de dos veces al Señor. Le debemos la vida porque él nos dio el regalo de vivir. Le debemos la vida porque no solamente nos dio el regalo de vivir, sino que nos dio el regalo de la vida eterna al entregarse y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros vemos al Señor aquí preparando el corazón de los discípulos, porque dice que él sabiendo lo que le iba a acontecer, empezó a hablarle y decirle, ustedes saben que dentro de dos días se celebra la Pascua. Y le empieza a decir, el hijo del hombre va a ser humillado, el hijo del hombre va a ser traicionado, el hijo del hombre va a ser llevado a la cruz, el hijo del hombre va a ser de alguna manera sentenciado a muerte. Algo que los discípulos no podían comprender. Recuerden que varios de los discípulos de Jesús eran parte de lo que llamamos un movimiento guerrillero. No he dicho nada de los que conocen de guerrilla. Pero eran parte de los celotes, eran un movimiento guerrillero, un movimiento revolucionario que se querían hacer libre del poder romano que los estaba gobernando. Otros estaban con Jesús porque de alguna manera lo veían a él como la puerta de salida para ellos librarse de la esclavitud política que tenían en ese momento, la opresión militar y salir también de la pobreza en la que se encontraba Israel al estar sometida por los romanos. Los discípulos del Señor, muchos de ellos siguen a Jesús con la idea de establecer una especie de reino sobre la tierra. Y no podían entender la declaración del Señor de que yo en dos días voy a ser entregado a los príncipes de los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, para ser muertos. Y nosotros vemos que había todo un complot hecho para entregar a Jesús a la muerte. Lo vemos al Señor que, oiga esto, el propósito de Dios era que Él terminara la tarea por la cual Dios lo había enviado. Y usted sabe lo que yo noto lo difícil que es? Mirar por adelantado, diga conmigo mirar por adelantado. Saber en el futuro lo que te va a ocurrir. Saber que te van a ocurrir cosas malas, saber que te van a ocurrir pruebas, tribulaciones, luchas, y aún así seguir metido en el plan del Señor. Y decir, no voy a tirarme por esta puerta de salida o por esta puerta de escape. Voy a seguir siéndole fiel al Señor, a pesar de que lo que me espera más adelante no es muy agradable. Yo recuerdo, leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues creo que es el capítulo 20, dice que Pablo llega a una de las ciudades donde él está preparándose para ir a Jerusalén y descendió de una o de Jerusalén un profeta llamado Agabo que vio, dice que Pablo tenía el cinto colgado en un lado y se ató los pies y las manos con el cinto y le dijo a los que estaban allí reunidos, así dice el Señor, el dueño de este cinto así mismo va a ser atado en Jerusalén. Y dice que los hermanos vinieron y cuando sabían que era de Pablo le hablaron, le dijeron, mira, de ninguna manera subas a Jerusalén. Este hombre cuando habla no miente, este hombre es un hombre de Dios. Y Pablo dijo, no me hago bien el alma, estoy dispuesto aún a dar la vida por el Señor si fuere necesario. ¿Y sabe qué? Aquí yo veo al Señor empezando a experimentar en su alma el peso, el dolor de tener que ser abandonado por los que más amaba, por los que pasar por esa hora triste. Nosotros luego lo vemos en un momento dado, ¿verdad? Enfrentándose a esa situación. A pesar de que él sabía que iba a padecer una separación momentánea con el Padre. Ustedes lo ven en la cruz que grita, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aún así, él siguiendo en esa fidelidad con el Señor. Yo creo que mientras nosotros reflexionamos durante esta semana lo que son los eventos de la pasión, tenemos que observar el comportamiento del Señor, de la gente que estaba alrededor de él, para nosotros saber qué se nos exige o qué se espera de nosotros que tenemos más de una doble deuda con él. Porque algunos no tienen doble deuda, tienen triple, tienen cuarta, tienen quinta deuda con el Señor. Si usted es uno de esos, levánteme la mano. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Juan, capítulo 12, versículo 27. Juan 12, 27. Usted verá como el Señor sabe todo lo que le espera, porque él entiende con detalles. Es como que Dios, el Padre, no quiso dejarlo sin su conocimiento. Sabemos que Jesús era Dios. Y sabía, ¿verdad?, en su omnisciencia, todo lo que venía para él. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 12. 12, 27. 12, 27 al 33, dice, ¿Lo tenemos allí? ¿Sí? Dicen, amén. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, gloríficame tu, glorifica tu nombre. Entonces, vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, había oído la voz que decía que había sido, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Préstemelo oído por un segundo. De acuerdo a la ley, de la época, a los judíos no se les estaba permitido dar muerte a nadie. Ellos tenían que someter a alguien que era reo de muerte, sea por adulterio, sea por cualquier otra cosa. someterlo primero al consejo del Sanedrín. Diga conmigo Sanedrín. Era el cuerpo gobernante del pueblo judío. Y no se les estaba permitido darle muerte a nadie. Y mucho menos, los judíos tenían la costumbre de crucificar a las personas. Porque era una muerte cruel, una muerte terrible. Porque las personas duraban a veces días agonizando sobre el madero. Por eso usted ve que cuando el Señor lo tienen crucificado y crucifican dos ladrones junto con Él, dice que para poder terminar con el espectáculo de la crucifixión, tuvieron que arrematar a los dos ladrones. Y cuando llegaron al Señor y lo vieron que Él había entregado el Espíritu, entonces lo dejaron quieto. O sea, que no se les estaba permitido. Pero el Señor está profetizando, declarando qué tipo de muerte va a tener que padecer. Y yo creo que es tremendo pensar que a pesar de saber cuál sería el final de su vida terrenal y cómo Dios lo llevaría por la dolorosa vía del sufrimiento, hasta morir en la cruz, en ningún momento desconfió de la fidelidad del Padre. En ningún momento desconfió. En ningún momento desconfió. Él sabía, Dios me preparó para esto y Dios me va a sacar de esto. Voy a cumplir lo que el Padre se ha propuesto, lo que significa caminar de la mano del Señor. Mire, sin importar lo que nosotros estemos padeciendo, nosotros tenemos que aprender del Señor a nunca desconfiar. Tenemos que confiar en la fidelidad del Señor. Dice, amén, nunca desconfiar de la fidelidad de Dios. La Biblia dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Él sabe en qué área nos quedamos cortos. Él sabe cuando nosotros no vamos a pasar una prueba. Ya Él lo vio por adelantado. Pero la Biblia dice que Él nos va a dar la fortaleza para levantarnos de esas pruebas y continuar y seguir adelante siempre que nosotros sabemos y mantenemos la confianza puesta en Él. O sea, yo creo que si hay una aplicación importante es esta, no desconfiar de la fidelidad de Dios. Yo creo que es allí donde muchos pierden la fe. Cuando están pasando por una tribulación, por una dificultad, algo por lo que oran y no se les responde, no ven una solución, empiezan a desconfiar. Seguro Dios se bajó del barco. Seguro Dios se olvidó de mi oración. Como yo siempre digo que alguien me dijo, Él tiene tantas peticiones sobre el escritorio que se olvidó de la mía. Y eso es tener una mente, ¿verdad? Limitada de saber cuál es el Dios al que nosotros servimos. Amén. Si una computadora puede procesar millones de datos y de información, ¿qué no será la mente del que creó el universo que se ha compuesto de miles de millones de galaxias? Y el universo que debió extinguirse lo que sigue expandiéndose. Porque Él lo sostiene, dice la Biblia, con la palabra de su poder. Entonces, ¿podemos desconfiar de Dios? Diga conmigo, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros tenemos la gran bendición de saber que cuando estamos atravesando pruebas, tribulaciones y luchas, no vamos a tener un final infeliz. A los que aman a Dios todas las cosas, le ayudan a bien, dice la Escritura. A los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Sabe qué? Vamos a terminar bien. Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y si la única manera en la que usted puede decir, bueno, voy a terminar mal, es porque, en verdad, va a morir por la causa del Señor. Pero si usted no va a morir por la causa del Señor, olvídese, usted va a pasar esa prueba, usted va a salir de esa tribulación, usted va a pasar ese valle de enfermedad, usted va a pasar esa dificultad por la que quizás tenga que atravesar o está atravesando en este momento de su vida. Lo importante, y yo creo que es hermoso saber que nosotros no sabemos el futuro. Se imagina si supiéramos el futuro y vemos, ¡ay, por allá me voy a enfermar! o por allá me voy a quebrar un pie. Imagínese el terror con el que viviríamos. ¿Sabe por qué ya nosotros tenemos la victoria asegurada? Porque el Señor ya miró por adelantado los sufrimientos y la Biblia dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos nosotros curados. Ya Él padeció por nosotros para que nosotros caminemos seguros. Señor, no quiero saber lo que va a pasar, qué será de mi vida durante diez años. Te lo dejo a ti. Lo suelto en tus manos, Padre amado. Te lo dejo a ti. Porque yo sé que tú eres un Padre bueno, un fiel. Tu propósito es siempre perfecto, es mejor que el mío, es mejor que mis planes, que mis proyectos, en ti no hay falla, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Tú sigues siendo un Padre bueno. Yo creo, lo más maravilloso que nosotros tenemos es saber que las cosas van a terminar bien. ¿No dicen amén a eso? Las cosas van a terminar bien. Porque Él así lo presenta en su palabra. Las cosas van a terminar bien. Gloria a Dios. Qué bueno saber que Dios tiene nuestro futuro en sus manos. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 6. 26, 6. Dice, Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres. Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Préstamelo oído, porque lo que yo quiero que usted vea, los eventos de la pasión, miremos los actores, miremos los protagonistas, miremos la vida de la gente que está en el círculo íntimo del Señor. María tenía una doble deuda con el Señor. La doble deuda de tener a su hermano Lázaro con vida, después de cuatro días de estar muerto. Gloria a Dios. Saben que Dios es especialista en resurrección. Amén. No como el del video. El del video trabaja con lo que ya está vivo. Uno que puede resucitar a personas que mueren después de cinco días, cuando el cerebro no ha tenido daños irreversibles. Pero el Señor sabe ordenar que moléculas, partículas, átomos, ADN, células que ya han sido muertas después de cuatro días, vuelvan a la vida, porque Él es el autor y consumador de la vida. ¿Y sabe lo que hace el Señor? María entiende que tiene una doble deuda con el Señor. Y nosotros miramos el comportamiento. María rompe el protocolo social de que una mujer no debe entrar en la época, en una reunión donde había hombres, y mucho menos soltarse el pelo porque era vergonzoso. Y entonces agarra y prepara una de las ofrendas más costosas que nosotros hemos visto que se le entregó al Señor en los evangelios, por lo menos lo que se muestra. Ni el burrito costaba 300 denarios, ni el aposento alto costaba 300 denarios, porque eso equivalía al salario de un obrero en la época. Y María lo que hace es que le entrega al Señor lo que a ella más le costaba. Y a pesar de las críticas, de que no entendían, el alma de ella estaba ligada a la del Señor. Y sabe, no se espera menos de nosotros. No se espera menos de nosotros. Sabe que, note algo aquí de esta historia. Esta historia ocurre una semana antes de los versículos que leímos anteriormente. Porque dice una semana antes de la Pascua, o sea que ocurre cinco días antes. Porque en el versículo anterior dice que faltaban dos días, dijo el Señor, para la Pascua. Y aquí dice que seis días antes de la Pascua, o sea, una semana antes de la Pascua. Lo cual, ¿usted sabe por qué los evangelios ponen esto junto? Para mostrarnos lo siguiente. Diga conmigo lo siguiente. ¿Sabe cuál es lo siguiente? Que en medio de la sala está Judas. Y empieza, dicen los evangelios, que Judas es el que mete la discordia, y el chisme, y la rencilla, y la murmuración, y la crítica. Y empieza a decir, ¿para qué? ¿Por qué esto se pudo haber dado a los pobres? Y dice que él lo decía porque él era ladrón, y tenía, era el tesorero, y metía la mano en la bolsa. Y entonces, como no, imagínese lo que es un salario de un día. Un salario de un día. Yo no le voy a preguntar cuánto usted gana en un día. Algunos ganan 100, otros ganan 70, otros ganan 80, otros ganan 200, otros ganan 400, ¿verdad? Pero en esa época, el salario de un día equivalía al almuerzo o a la comida de toda una familia de un día. Y ese perfume de nardo puro de mucho precio costaba el equivalente de un año de un obrero, de trabajo de un obrero en la época. Entonces, dice el texto que cuando Judas vio esto, vaya al versículo 14 conmigo. De Mateo. Mateo 26, 14. Dice entonces, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Por qué los evangelistas ponen esta historia combinada con la narrativa y lo citan? Es como que invierten el orden. Cuentan lo que pasó cinco días antes, lo cuentan primero lo que pasó dos días antes. ¿Por qué razón para mostrar lo que es lo que mueve a Judas? Definitivamente decir, lo tengo que entregar a este hombre. Le tiran un perfume de 360 denarios o 366 denarios. Se lo tiran. Me está diciendo que se va a morir. Yo creía que él era el Mesías, que él era el revolucionario. Yo pensé que este era el que nos iba a sacar de olla. Yo creía que este hombre es el que nos iba a resolver. Y me viene a mí que dice que a los pobres siempre... Oye lo que dice, a los pobres siempre los tendré y usted no va a resolver nada. ¿Me entienden? Entonces, aquí hay una pregunta importante para nosotros. Y con esa pregunta yo voy a cerrar. Le voy a dejar la píldora en el alma. ¿Cuánto vale Jesucristo para ti y para mí? ¿Cuánto vale? ¿Con qué lo negociaremos a Jesucristo? ¿30 piezas de plata? ¿Un mejor empleo? ¿Que no te deje servir al Señor? ¿No te deje congregar? ¿Una relación que te aparta del Señor? ¿Cuánto vale el Señor? ¿Involucrarte con alguien que te aleje de los caminos del Señor? ¿Una serie de televisión? La Sultana. Aquí había un grupo que no venía los miércoles al culto. Eso ya no están, ya no están. Eso no son ustedes. Que daban una serie que estaba demasiado buena. ¿Cuánto vale el Señor? ¿Un pasatiempo? Ahora aquí hay otra pregunta que yo creo que es importante. ¿Cuál es la oportunidad que nosotros buscamos? Servirle aún cuando nuestra propia vida y nuestro orgullo y nuestra reputación está en juego o entregarlo por algo con lo que no vamos a hacer nada. Lo más descabellado que yo escuché fue alguien decir que Judas era alguien que habíamos malinterpretado. Porque el Señor era que lo había elegido para que él entregara al Señor. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios elige a nadie para perderse? O para hacer cosas malas. Dios elige para salvar y nosotros tenemos la elección entre decir si queremos a Jesús si lo vamos a seguir si lo vamos a servir si él va a desarrollar el máximo potencial que él tiene decretado sobre nuestra cabeza o si nosotros vamos a dar vuelta a la espalda y le vamos a prestar atención a otras cosas. Eso nos toca a nosotros elegirlo. ¿Verdad? Porque él ya tiene una elección hecha sobre nosotros en Cristo Jesús. Mientras nosotros permanecemos en Cristo no hay diablo no hay infierno no hay agenda satánica no hay maldición no hay lo que le dicen destino fatal que nos vaya a tocar porque en Dios todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dice amén. Recibe la palabra. Gloria al Señor. Gracias.